¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video ahora si ya tenemos sol ahora ya tenemos solecito gracias a Dios tenemos cielos despejados después de pasar un par de días ahí preocupados por tanta lluvia ahora si ya tenemos sol me ubico acá en el desvío de Opico acá por donde están unas ventas de repuestos por allá estaba Villabar por aquí está el tornillín ya por aquí andamos haciendo una diligencia con el viejo del tractor y pues nada contentos porque ya tenemos sol esa es una bendición así de que por aquí les estamos saludando espero que se encuentren bien allá están las letras que dice San Juan Opico aquí es el redondel hoy es martes 19 de noviembre así que mire cielo completamente azul ya casi despejado al 100 nada más este sector está con mucha nubosidad pero yo creo que conforme vaya avanzando el día las horas vayan corriendo el cielo se va a ir despejando en su totalidad así de que Sara ya pasó a la historia y nosotros pues contentos verdad claro hay que aguantar el sol porque el sol acá es súper caliente es quemante pero estamos contentos de que haya aparecido el señor sol entonces que por aquí saludándoles desde el Diosbillo de Opico como digo ando con el viejo por ahí comprando un repuesto ahí lo dejé le están preparando el repuesto que va a comprar y yo dije voy a aprovechar y ir a grabarles un video a nuestros amigos de YouTube los que siempre están conectados con nosotros muchísimas gracias los que siempre están activos los que siempre nos están comentando muchísimas gracias ando caminando en el césped y aquí todavía hay humedad aquí hay agua pero ando con chanclas así que no importa yo me meto en el agua esa es la ventaja de las chanclas así que por aquí aprovechando y mostrándoles cómo está el tráfico está bien fluido aquí en la rotonda en el redondel todo tranquilo hay tráfico viniendo como de Quesaltepeque a incorporarse a la rotonda miren el tráfico que viene de San Salvador está relativamente suave son las 10 de la mañana del día martes 19 de noviembre así que todo está tranquilo todo está bien saludos para todos ojalá que todo les esté saliendo muy bien en este día y el resto de la semana que sea de mucha bendición para todos miren qué barbaridad cómo va ese camión cómo va ese camión de cargado qué creen que lleve para mí que lleva arroz recién salido de las parcelas y va para Gumarsal a los molinos allá a la derecha yo así pienso a que lo muelan tiene que ir despacio despacio porque si no es peligroso que pueda volcar así que así las cosas mi gente espero que todo les les esté yendo bien nosotros en El Salvador como agricultores pues tuvimos que pasar un mal momento los frijoles se nacieron ojalá que con este señor sol todavía se pueda rescatar los que no se han nacido tal vez todavía se puede rescatar un poco es de meterle palo llevarlo a la casa ponerlo a secar y luego hay que hay que clasificarlo hay que meter manita hay que meter dedo a sacar los granos que no sirven y luego pues a ver si se puede vender lo que se pudo rescatar para sacar los costes e ir a pagar porque muchas veces trabajamos con créditos así de que ahí estamos mi gente pequeño video saludándoles saluditos desde El Salvador estamos acá en la rotonda del desvío de Opico departamento de la libertad vamos a cruzar la calle vamos a ir a ver si ya le entregaron el producto que el viejo anda comprando si no pues nos vamos a tener que esperar un rato más bueno es que aquí andamos comprando unas cosas aquí es como una mini como un mini centro comercial aquí pueden no sé encontrar variedad de cuestiones por ejemplo ahí dice el ubicante Don Abel repuestos en trailero allá está el tornillín en fin aquí se puede encontrar una variedad de cosas allá está el viejo esperando lo que él vino a comprar como les digo este es como un como un mini centro comercial aquí es todo relacionado con vehículos todo es con vehículos menos allá donde dice el tornillín allá es todo relacionado con tornillos tuercas llaves no sé todo lo relacionado con con esa rama tornillos tuercas espárragos pernos no sé aquí estamos repito en el desvío de Opico aquí en el no sé cómo se llama en realidad este lugar a mí cuando me mandan para acá solo me dicen anda allí al taller de Don Abel que es allí o al al tornillín no sé este en realidad no sé cómo se llame pero por aquí andamos con el viejo buscando estos accesorios y como les digo gracias a Dios pues ya ya no llueve ya huele a verano y sí como que Sara ya se esfumó se ve nada más una 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 nubosidad pero sí el cielo ya se mira bien despejado podemos contemplar el color natural del cielo así que ahí estamos no hay nada viejo vamos a esperar un rato no hay nadie estamos esperando con el viejo cuídense nos vemos en el próximo video chao chao